Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Karol TV. Para esta temporada traemos algunos nuevos tips de cómo utilizar nuestros insumos en otras técnicas diferentes a la bisutería. Hoy vamos a aprender a hacer los identificadores de copas. Bienvenidos. Los materiales para los identificadores de copas son chan, cristal murano de 4 milímetros, escalachines, cuña plástica y aro memoria. Entonces lo primero que vamos a coger es el alambre memoria. Estos vienen en diferentes tamaños. Vamos a coger el que es el pequeño que se utiliza para los anillos o para aretas. Entonces una vez tenemos en nuestras manos el alambre, vamos a cortar, vamos a separar el primer arito y vamos a cortar ese en el segundo arito más o menos 2 centímetros hacia la izquierda. Entonces, por ahí. Aquí ya había señalado más o menos. Vamos a cortar por aquí. Y ya nos queda el arito. Lo ideal es uno hacer 6 señaladores de copas, 6 identificadores, ya que las copas más o menos vienen como por 6 unidades. Entonces ya depende de las unidades que ustedes quieran hacer. Entonces, pero lo ideal siempre es hacer como es que es. Ya tenemos nuestro arito. Entonces vamos a coger estas cunitas plásticas que vemos aquí. Estas se utilizan mucho para los aretes, como maripositas, cuando los aretes son pesados, son ideales. Vamos a coger una y vamos a partirla por la mitad. Aquí ya la partimos. Una vez la partimos, cogemos el arito, lo abrimos. Vamos a colocarle un poquito de adoro en la puntita del alambre. Y vamos a colocar la cunita plástica ahí. La función de ella es evitar que lo que vamos a colocar dentro de la argollita se nos vaya a salir. Vamos a echarle un poquito más de pegante. Vamos a dejar, esperamos un poquito. Y cuando ya esté seco, comenzamos a armar el arito. Para los identificadores que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar estos dijes, estos champs son muy lindos. Vienen con cristales. La función de los identificadores de copas es señalar cuál es la copa de cada persona en una reunión. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a identificar nuestra copa? Pues depende del color del murano que tenga el identificador. Entonces, ya tenemos aquí el arito. Vamos a colocar... Vamos a colocar primero dos escalachines doraditos. Y seguimos con los muranos. Recuerden que todos nuestros insumos los pueden encontrar en nuestra página de internet. www.variedadescarol.net Estos identificadores son muy prácticos, la verdad son súper lindos. Y es un regalo muy bonito. Para cualquier persona. Los champs, este champs viene con una argollita. Esta argollita se la podemos quitar. Vamos a colocar ahorita en el centro del champ. Seguimos con el mismo orden que colocamos al principio. Después del champs, colocamos dos unidades de murano. Seguido con el escalachín. Aquí ya tenemos, ya hemos terminado de armar el arito. Si ustedes prefieren, lo pueden llenar hasta el topecito del arro. Yo no lo quise llenar porque a mí me gusta como que se estén moviendo las piedritas. Entonces ya es de gustos que lo quieren llenar. Para finalizar, tenemos que colocar la otra cuñita para evitar que se nos vayan a salir las piedritas. Y la idea es colocarla bien a ras con el alambre. Le damos un poquito de pegante y esperamos que él pegue bien. Bueno, de esta forma hemos terminado nuestro identificador de copas, que son muy lindos. Estos son muy prácticos. Y es una manera diferente de utilizar nuestros insumos en otras aplicaciones diferentes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros insumos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden compartir nuestros videos, darles like y dejar sus comentarios. Chau, chau. Chau.